Hola, muy buenos días. Mi nombre es José Murrieta y llevo en el negocio de la fotografía trabajando como fotógrafo profesional ya cinco años. He estado en muchas, pero muchas clases. He tomado varios cursos, pero uno de los cursos tan increíbles y que realmente me cambió mucho mi estilo de trabajo y mi flujo en la fotografía fue cuando asistí a dos de los talleres con el maestro Fabián Garibay. La verdad, estoy muy, pero muy contento y sobre todo, más que nada, pues yo recomiendo mucho a sus clases muy profesionales. Yo creo que en cada taller siempre ha dado a muchas cosas más, muchos temas que tocar, cosas nuevas, innovando, creando, no solamente quedarse en lo clásico de la fotografía, iluminación ni tomar la fotografía desde cámara, sino que también nos lleva paso a paso en el revelado, sin trucos, sin secretos escondidos. Realmente muestra una gran humildad, sobre todo una sinceridad a la hora de estar enseñando a sus alumnos. Él siempre muestra todo, nunca da el 75 y el 25 se lo queda. Llega a los talleres, entrega todo. Yo estoy muy contento de mi parte. He tomado, como les he comentado, yo creo que más de 20, tal vez, a curso, si no es que más de 30, tanto presenciales como en línea y tengo varios certificados, incluyendo a los de maestro Fabián. Pero realmente yo estoy muy contento con sus clases porque yo creo que ha sido, si no más, el único que me ha enseñado realmente todo de paso a paso. Y lo más importante es cómo realmente revelar mi fotografía, entregarla al cliente y cambiar mi sistema de trabajo, mi forma de pensar en este negocio, ya que a veces se mira muy fácil, pero no es fácil hasta que alguien, como el gran maestro Fabián, viene y te muestra cómo realmente se puede lograr el trabajo con un estilo, una técnica y una forma tan profesional que te va a garantizar el éxito. Yo realmente recomiendo mucho, pero mucho sus cursos. Como les comento, llevo 5 años en la fotografía y desde que yo tomé sus clases, realmente me cambiaron mucho los estilos de los trabajos que he estado entregando a mis clientes. Y sobre todo, realmente cambió mi flujo de trabajo y mi estilo de trabajo y le dio un curso de 360 grados a mi negocio. Una recomendación para las personas que a veces están decepcionadas o están comenzando en este gran rama de este arte, que es la fotografía. Yo sé que yo he pasado por ahí y mi consejo es no todos los maestros no te dan el 100%. Existe uno que te da más del 100% y es Fabián. Yo he asistido, como vuelvo a comentar, a varios talleres en el cual yo hago preguntas, he hecho preguntas a instructores. He asistido con otros talleres de fotógrafos también muy famosos a nivel mundial, en el cual a veces yo los he contactado en privado y a veces les he dicho que me den una clase privada y les he comentado. Incluso te pago hasta 10 mil dólares, pero realmente quiero ver el trabajo final porque yo he seguido todas las instrucciones y no me salen las fotografías tal como tú las tomas. Te pago lo que quieras, pero simplemente no aceptan. Entonces, como vuelvo a comentar, cuando tomé el taller y los cursos con Fabián, ahí me di realmente cuenta que él estaba dando más que el 100%. Como vuelvo a comentar, yo creo que maestro no es aquel que hace un gran trabajo, sino maestro es aquel en el cual sus alumnos hacen un gran trabajo. Porque yo, como les vuelvo a comentar, conozco maestros los cuales sus fotografías son hermosas, pero de miles y miles de alumnos que tienen, yo creo que contados tal vez dos o tres, pero son de aquellos que asisten a seminarios todo el tiempo, se van una semana en un seminario, vaya, que le tienen que invertir casi como unos cinco años estar siguiendo al fotógrafo para que realmente les muestre los secretos reales. Pero, como vuelvo a comentar, no necesitas ir a muchos talleres, solo con que asistas a un taller de Fabián, te vas a dar cuenta realmente que él sí te entrega arriba del 100% y te va guiando paso a paso para que tu fotografía quede tal cual él las toma. Y como vuelvo a comentar, sigue innovando las horas mágicas, vaya, que estoy pero sorprendido realmente como va innovando constantemente. También a lo que es, todo lo que es a las ventas, la biblia del fotógrafo, de las ventas y todo esto, sino que también el arte se comparte, te enseña realmente a no solamente solucionar problemas de fotografía, sino cómo realmente solucionar tus problemas personales diarios en tu diario vivir y cómo llevar tu negocio a otro nivel, no solamente en la fotografía, sino te enseña cómo realmente ser una persona profesional. Y lo más importante que te enseña el arte se comparte, es a cómo cuando alguien que le esté dando algún tipo de incomodidad, que no pueda dominar su envidia, que no pueda dominar su enojo, la frustración de no tomar la decisión de tomar los talleres con el gran maestro Fabián, y alguien que sí lo hizo y está subiendo y está subiendo y está subiendo, y a veces van a ver muchas personas que van a tratar de atacar a esta persona que ve que está tomando el mismo camino que el gran maestro Fabián ha tomado, entonces lo que van a hacer es te van a tratar de agarrar y te van a tratar de bajar abajo. Entonces, porque no tuvieron la decisión, la confianza de tomar los talleres con el gran maestro Fabián, y como te vuelvo a comentar, el arte se comparte, yo creo que ha pasado de cómo lograr una fotografía, cómo mostrar o enseñar iluminación, sino que también ha pasado a edición, ha pasado a cómo llevar tu negocio, a cómo hacer que sea próspero, lo más importante es que ha superado a todos los maestros, todos los maestros que yo he tomado clases, yo he tomado con todos, con todos los maestros más conocidos a nivel mundial, y ha superado a todos esos maestros, como te vuelvo a comentar, yo estoy súper contento de ver que has llegado más lejos, y como vuelvo a comentar, yo creo que cuando una persona está subiendo y está creciendo, el arte te comparte, te enseña a que tienes que mantener la humildad, y a cómo reaccionar, más bien no reaccionar a las situaciones, sino cómo actuar a esas circunstancias, a esas situaciones donde todo fotógrafo tiene que pasar, y sobre todo, lógicamente, a cómo actuar y cómo solucionar los problemas de tus fotografías, de tus profesiones, quise decir de tus trabajos, cada fin de semana, ya sea boda, ya sea quinceañera, te enseña a resolver esos problemas, para que todo salga muy bien, pero también te enseña a resolver tus problemas personales, es lo hermoso, de cómo el gran maestro Fabián, ha estado manejando las clases, porque no solamente te enseña ahora, a cómo ser exitoso profesionalmente en la fotografía, sino también cómo ser una mejor persona, y mostrarle a los demás, que puedes cambiar, puedes ser humilde, puedes mostrarles un mejor camino, en el cual no tiene que haber envidia, ni nada, y como comunidad latina, podemos crecer juntos, a diferencia de otros talleres, que me he dado cuenta, que a veces, lo único que termina, o enseñan a veces al final, es que uno es mejor que otro, o que tal vez hay un tipo de controversia, porque uno sí sabe, y el otro no, cuando eso sucede, yo me he dado cuenta, una de las cosas que nunca se me va a olvidar, en un taller, donde Fabián, este gran maestro, me enseñó, cuando yo asistí a su taller, comenzamos a hacer preguntas, nunca se me va a olvidar, esto que dijo él, en ese instante, lo dejó bien claro, aquí nadie, nadie, es mejor que nadie, aquí todos somos iguales, lo dejó bien claro, aquí dijo, no sé cuántos años lleves, yo llevo poco, pero ni yo, ni nadie de los que están aquí, somos más que nadie, yo no soy más que ustedes, al contrario, todos estamos en el mismo nivel, y todos vamos a aprender hoy, desde el principiante, hasta el más avanzado, y todos vamos a salir, juntos, parejitos, nadie más enfrente que el otro, nadie más atrás, si alguien se atrasa, lo vamos a jalar a esta persona, para que todos, todos, queden contentos, y todos hayan logrado, aprender todo, en este taller, y estoy muy contento, realmente por ti Fabián, te recomiendo al mil, y en nombre de mi compañía, de José Murrieta Fotógraf, y aquí en el área de la bahía, en San Francisco, California, y a la rapidez, que va el gran maestro Fabián, no te puedes, no te puedes, realmente, quedar fuera, de los talleres, cuando él esté cerca, de tu ciudad, o en algún lado, o vaya a tu downtown, no puedes, perderte esta gran oportunidad, yo, José Murrieta, que trabajo, en el área de San Francisco, California, te recomiendo mucho, el arte se comparte, por favor, no te lo pierdas, te va a cambiar, realmente, tu estilo de fotografía, te va a cambiar, no te lo pierdas, porque, no te lo pierdas, Gracias por ver el video